Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la plataforma Bangor School. El día de hoy continuaremos con temas de reducción de términos semejantes. Esta semana aplicaremos la propiedad distributiva. Veamos en el ejercicio. Prestemos mucha atención en el desarrollo. Tenemos el siguiente ejemplo, 2x que multiplica a 3y menos 8 menos 8x que multiplica a y más 4. Para poder aplicar la propiedad distributiva recuerda que el número que tengo delante del paréntesis debe multiplicar a cada valor que está dentro de él. 2x por 3y es igual a 6xy. 2x por menos 8 es igual a menos 16x. Efectuemos el segundo ejercicio. Menos 8x por y me queda menos 8xy. Menos 8x por más 4 me queda menos 32x. Bien. Efectuemos aquí. Ahora tenemos que reducir los términos semejantes. 6xy. Vamos a juntarlo con menos 8xy. Después colocaremos menos 16x y por último menos 32. Estos dos como son términos semejantes lo vamos a reducir y nos queda menos 2xy. Igual con estos términos semejantes. Al reducirlo nos queda menos 48x. Aquí terminaría el ejercicio porque ya no se puede reducir más. En nuestro siguiente ejercicio tenemos igual un valor delante de paréntesis. Tenemos que replicar la propiedad distributiva. Menos x por x menos x cuadrado. Menos x por menos 6 tenemos más 6x. Luego menos por 8x menos 8x. menos x por menos no queda más y tenemos x cuadrado. Luego vamos a reducir los términos semejantes. Como observarás aquí tienes menos x cuadrado más x cuadrado. Estos valores se van a cancelar. Y nos quedaría 6x menos 8x que es igual a menos 2x. Ahora vamos a trabajar este tercer ejemplo. Vamos a multiplicar 5m por 2n. Lo cual nos resulta 10mn. Luego bajamos el signo menos y multiplicamos 5m por 6m. Obtenemos 30m cuadrado. Seguimos operando. Menos 8n por 2m nos queda menos 16mn. Y luego en multiplicar el 10m cuadrado no tenemos ni un valor con quien multiplicarlo. Así que lo estamos bajando. Aquí vamos a ordenar los términos semejantes. 10mn. Vamos a permutar el lugar y colocamos acá menos 16mn. El menos 30m cuadrado pasa después de este valor. Y ahora sí podemos reducir. 16. 10mn menos 16mn. Nos queda menos 6mn. Recuerda que solamente se efectúan los coeficientes. Menos 30m cuadrado más 10m cuadrado nos queda menos 20m cuadrado. Ahora bien, manos a la obra para trabajar nuestro tema. En este nivel básico vamos a efectuar las siguientes operaciones. Tenemos así, en este primer ejemplo. Como ya te expliqué, tienes que distribuir el número que tenemos delante de cada paréntesis. Tenemos 4x. El 4 multiplica 7. Tendremos menos 28y. El 6 multiplica tanto a y y tanto a x. Ojo con los signos. Menos 6 por y me queda menos 6y. Menos 6 por menos x nos queda más 6x. En este paso nos queda agrupar. 4x lo agrupamos con 6x. Luego bajamos el menos 28y y el menos 6y. El valor de las x será 10x. El valor de las y será menos 34y. Por lo tanto, nuestra respuesta será 10x menos 34y. Bien. Continuemos con el desarrollo de nuestros ejercicios. Para ello, vamos a habilitar un espacio en blanco para poder trabajar. Estoy habilitando este espacio en blanco para no confundirnos con lo que ya tenemos escrito anteriormente. En este caso, como ya les expliqué, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Tenemos que el valor de a va a ser igual a 6a menos 6 por 5 es 30b. Luego multiplicamos el menos 2 con el b y tenemos menos 2b menos por menos va a ser más 2a. El siguiente paso es reducir la expresión. Vamos a agrupar en términos semejantes. Tenemos así 6a más 2a y luego tendremos menos 30b menos 2b. Paso siguiente. Tendremos que a es igual a 8a menos 32b. Y ahí terminaría el ejercicio, ya que no podemos reducir más esta expresión, ya que no contamos con más términos semejantes. Este es el resultado de este segundo ejercicio. Tomemos nota de lo que estamos trabajando para poder continuar. Ahora vamos a resolver el tercer ejercicio. Tenemos lo siguiente. Tenemos que el valor de b es igual a, aplicando la propiedad distributiva, tenemos 24x menos 16y menos 3x. Y ese menos que está delante me afecta al 7y. Tengo ahora más 7y. Al igual que en el caso anterior, vamos a ordenar para tener juntos nuestros términos semejantes. Entonces, 24x menos 3x menos 16y más 7y. Obtenemos lo siguiente. Tenemos que b va a ser igual, 24 menos 3 es 21x menos 16y más 7y será menos 9y. Y ese es el resultado en este tercer ejercicio. De esta manera lo hemos reducido. Tomemos nota para poder continuar. En este cuarto ejercicio, perdón, vamos a igual a reducir nuestra expresión. Tenemos que q va a ser igual a menos 5 por menos 3, lo cual resulta 15a. 15a menos 5 por más 7 nos resulta menos 35b. Luego tenemos más 7a menos 28b. Continuamos reduciendo nuestra expresión y tenemos lo siguiente. 15a más 7a, vamos a colocarlo punto más 7a. Luego colocaremos menos 35b menos 28b. Finalmente vamos a reducir nuestra expresión. El valor de q será igual a 15 más 7, 22a. El valor de b, como los dos son negativos, tendremos 63b. Esta es nuestra respuesta final. Tomemos nota del ejercicio para poder continuar. Ahora vamos a observar el quinto ejercicio que ya se encuentra resuelto. En este ejercicio observarás que igual se ha aplicado la propiedad distributiva. Veamos, 2x por x sería 2x cuadrado. 2x por menos 5y nos resulta menos 10xy. Recuerda que las variables se copian juntas. Menos 3x por y resultaría menos 3xy. Menos por menos resultaría signo más, más 21x cuadrado. Recuerda, cuando es la misma variable, tenemos que sumar exponentes. Ya hemos dicho en reiteradas oportunidades. Para reducir vamos a ordenar. Vamos a agrupar 2x cuadrado con 21x cuadrado. Luego colocaremos menos 10xy, menos 3xy. 2x cuadrado más 21x cuadrado nos resulta 23x cuadrado. Menos 10xy menos 3xy resulta menos 13xy. Por lo tanto, nuestro resultado serían 23x cuadrado menos 13xy. Ahora resolveremos el ejercicio número 6. Sabemos que el valor de O va a ser igual a 3xy elevado al cuadrado menos 12xy menos 5xy más 45xy al cuadrado. Esto resulta al multiplicar los valores que tenemos fuera del exponente. Como ya sabemos, ordenaremos nuestros datos y tendremos lo siguiente. 3x cuadrado más 45xy más 45xy menos 12xy menos 5xy. Esto va a ser igual a 3x más 45xy cuadrado resulta 48xy cuadrado. Si nos iguales se suman y menos 2xy menos 5xy nos queda menos 17xy. Como no tengo nada más que reducir, este sería el resultado de nuestro ejercicio. Ahora te explicaré el problema número 8. Veamos, al igual que en los casos anteriores, tienes que distribuir el número que está delante del paréntesis. 6x por 2x nos queda 12x cuadrado. 6x multiplica menos 7y y nos queda, como verás acá al multiplicarlo, 42xy. Luego, este menos x va a afectar a 4x. Nos queda por eso menos 4x cuadrado. Luego el menos x afecta al menos 9. Como menos por menos es más, colocamos 9xy. Ya para terminar, tenemos que 3 por xy nos queda 3xy. Y 3 por menos x cuadrado nos queda menos 3x cuadrado. Vamos a agrupar. Ahora, tenemos que este 12x cuadrado menos 4x cuadrado menos 3x cuadrados tienen la misma variable. Mientras que menos 42xy, 9xy y 3xy comparten la variable xy. Tenemos entonces, al reducir nos va a quedar que 12x cuadrado menos 4x cuadrado menos 3x cuadrado va a resultar 5x cuadrado. Y el valor de 40 menos 42 más 9xy más 3xy nos resulta 30xy. Al finalizar, nuestra respuesta quedará como 5x cuadrado menos 30xy. Así que, estos dos últimos ejercicios que tenemos, los dejaremos para desarrollarlos en clase. Gracias por tu atención.